Estamos en la Capilla de Todos los Santos, utilizada para la misa diaria y para la adoración al Santísimo Sacramento. Puede sentar alrededor de 130 personas. Detrás de mí pueden ver un vitral de Jesús en el Sermón de la Montaña, enseñando a los discípulos y a las multitudes. Un altar de estilo gótico, un ambón de estilo gótico y unas sillas del Presidente de estilo gótico son los muebles de nuestra Capilla de Todos los Santos. La campana que anuncia el comienzo de la misa, los candelabros y las dos estatuas talladas a mano de José y María fueron utilizadas en la Cuarta Iglesia de San Patricio, que hoy es nuestro Salón Social Santa Brígida. Pues la Capilla de Todos los Santos incluye varias pinturas de santos como Santa Brígida de Irlanda y San Martín de Porres. La comunidad vietnamita comisionó una pintura de la Virgen de la Vang, en la que se representa su aparición y 117 santos a su alrededor. Esta pintura fue customizada por el artista e incluye un retrato de nuestra parroquia.